o tienes que cambiar tu forma de pensar no puedes trabajar así cuando tu lenguaje negativo tus resultados son negativos no hay ninguna otra explicación me entienden una persona que habla negativo no puede tener un resultado positivo o sea porque somos tan tontos en eso y el trabajo increíble pero las cosas no se me dan y el lenguaje que dijiste en lo último que las cosas no se le dan muy torombolo lenguaje torombolo resultado torombolo no es aceptable para el éxito el lenguaje torombolo y el lenguaje negativo no el éxito no le gusta ese lenguaje y por eso entonces esos líderes todas las personas que no avanzan en el negocio es porque tienen lenguajes negativos lenguajes negativos lenguajes negativos y allá afuera señores hay demasiada posibilidad de contaminar el lenguaje que tenemos señores los líderes cuidan su mente porque los líderes tienen saben que su mente es el mayor tesoro para construir éxito entonces los líderes cuidan su mente pero la mayoría de nosotros cuando no está inmerso en una carrera de liderazgo y admitan los nuevos y todas las personas que están aquí en esa convención esto es una carrera de liderazgo esto es un crisol que purifica tu forma de pensar es una carrera de liderazgo y entonces los líderes cuidan la forma de pensar pero la mayoría de ustedes la mayoría de yo tuve todos esos ruidos afuera y lo primero que yo hice fue empezar a cuidar la forma como yo pensaba y a no permitir que contaminaran esa forma de pensar las personas de afuera y me empecé a alejar sutilmente de los negativos yo te quiero pero de lejitos porque ataca mi éxito porque ataca mi éxito gracias a todos Gracias por ver el video.